Así es, y bueno, queremos platicarles que hay otra agrupación que sufrió un accidente en carretera y fueron los comisarios de la banda quienes son músicos también de Gerardo Ortiz. Esto sucedió el viernes por la mañana cuando iban de camino a una presentación en Puebla. A través de redes sociales, los músicos mostraron los daños que sufrió el autobús que los transportaba, mismos que fueron graves, pues la parte de adelante de la unidad se encontraba destrozada, sin cristales y sin algunas llantas. Afortunadamente, ningún integrante sufrió daños o lesiones, solamente se llevaron un tremendo susto y continuaron su camino para presentarse sin contratiempos en Puebla, pues afortunadamente pasó el autobús del señorón Pancho Barraza y les dio un raid, acercándolos para que llegaran con bien a su destino, según algunas fuentes. Eso es lo que platicaron, que el señorón Pancho Barraza los llevó para allá. Y se ven las imágenes realmente muy alarmantes, pero gracias a Dios no pasó nada. Y pues bueno, sinceramente yo creo que hay que reconocer a estas agrupaciones que viajan de un punto al otro y arriesgan de alguna manera su vida en las carreteras. Lo vimos ya con estas dos notas, pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Y que Diosito nos los cuide a estos muchachones, mientras les vamos a platicar que el mes de mayo será muy importante para Cristian Nodal, pues estará lanzando un, va a ser muy importante, pues va a estar lanzando su nuevo disco titulado Palcora. Y además estará iniciando su gira 2024 por varias ciudades que aún están por confirmar. Oye, y no solo eso, pues recientemente se anunció una nueva colaboración con Residente, la cual lleva por título Las letras ya no importan y forma parte del nuevo proyecto discográfico del puertorriqueño. Ah, muy bien, recordemos que Nodal y Residente tienen una pues buena relación, pues cuando Nodal y J Balvin protagonizaron una pelea en redes, Residente no dudó en mostrar su apoyo hacia el cantante mexicano hace un par de años. Y con esta colaboración nos queda más que claro que existe pues una sólida amistad, ¿no? ¡Padrísimo! Oye, Residente ya nos había dejado sin material, como que ya no estaba produciendo tanto, pero ahora sale con Cristian Nodal y yo creo que va a ser una joya porque esos muchachos le saben a la producción. Sí, 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 muy talentosos y esa fusión creo que puede ser bastante interesante. Así es. Oye, y se viene un rumor muy fuerte, agárrese, pues un periodista de espectáculos mexicano aseguró que Juan Rivera le mostró unos correos electrónicos muy comprometedores, mismos con los que tiene amenazada a Chiquis, quien se encuentra junto con sus hermanos en el proceso legal contra Cintas Acuario. Los correos en cuestión fueron enviados supuestamente por Jenny Rivera a Juan y ahí relata que teme por su vida, pues no sabe las acciones que podría cometer Chiquis en contra de ella. Dichos correos asegura el periodista que ya los vio y seguramente no tardan en salir a la luz. Ante esto, Chiquis respondió en redes sociales y pues qué onda, vamos a ver qué dijo. A ver. Bueno, ¿dónde empiezo? Esta mañana vi y escuché algo muy peor, algo muy ridículo, pero que no me sorprende. Desafortunadamente ya nada me sorprende. Se me, como que se me bajó la presión porque dije, ¿cómo, cómo, cómo se les ocurre querer decir algo así? Con esas cosas no se juegan. Y dije, ok, me enojé y a 20 madres, dije muchas cosas y luego se me bajó y dije, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, todo siempre está bien. Dios se encarga de todo y de todos. Pero sí me enojé, mucho. Qué decepción, qué vergüenza. O sea, ya Dios dirá, Dios se va a encargar y también las cortes se van a encargar. También la corte se va a encargar la justicia. Pues son fuertes las declaraciones que dio Juan Rivera. Estaremos al pendiente de verificar la información porque, digo, son situaciones complicadas que uno tiene que revisar dos veces. Pero siempre andan en broncas. Pues también, siempre andan peleando. Vamos, ya mejor hablemos de otra cosa. Sí, mejor vamos a contarles que Santa Fe Clan anunció un nuevo lanzamiento, el cual verá la luz este próximo 22 de febrero. Y este sencillo es una colaboración con el ahora polémico artista Peso Pluma. Y por esta razón, al rapero no le están lloviendo precisamente, pues, flores en la cajita de comentarios, ¿no? Ay, sí, pues muchos seguidores de Santa Fe Clan se mostraron decepcionados por tener a Hassan en su canción. Pues muchos comentarios decían cosas como, lástima que esté Peso Pluma, Peso Pluma debería tener dignidad. ¿En serio? ¿Peso Pluma? ¡Qué decepcionante! ¡Órale! ¡Aquá lo metes! Si ya sabes cómo es. Bueno, además la WP, bueno, muchos le reclamaron que realmente habían creído que estaba en la cárcel por su polémico video de hace algunos días. Pero no, realmente se trató de un nuevo sencillo. Como ven, ya se está poniendo de moda hacerla de tos para llamar la atención que luego que unos se andan muriendo y reviven y que otros andan en la cárcel y salen. Ya no me está gustando eso. Oye, pero también qué gachos, ¿por qué le tiran a Peso Pluma? Él no ha dado declaraciones y no sabemos la realidad de lo que pasó en su relación. Así que yo creo que hay que esperar antes de juzgarlo tanto, ¿no? Pues sí, pero mira, mientras son dimes y diretes, pues vámonos mejor a nuestra tan aclamada sección, lo que circula en redes. ¡Uh!